Hola, como está muy próximo la fecha de Halloween, he pensado hacer una serie de tutoriales con muñequitos típicos de estas fechas. Y el primero que voy a hacer es este fantasmilla, fijaros, un fantasmilla en 3D, realizado con telar, que no le falta detalle porque tiene su cadena y su bolita. Y para hacer este fantasma lo que vamos a necesitar son gomitas de color blanco, gomitas negras, el ganchito, algodón para rellenarlo y el telar colocado de esta manera. Mira, fijaros que he quitado la fila del medio, el huequecito de cada pincho lo tengo mirando hacia la derecha y vamos a utilizar estos 4 pinchos, ¿vale? 4 pinchos de la fila de arriba y 4 de la fila de abajo, por lo que he retirado la parte azul que sujeta las filas para que me sea más fácil realizarlo. Entonces, voy a acercar la cámara para que se vea mejor y vamos a comenzar haciendo nuestro fantasmita. Tomamos una gomita blanca y las vamos a colocar en un pincho, giro y lo llevo al otro pincho, ¿vale? Se tiene que quedar así. Y esta va a ser la base. Coloco una segunda gomita en la que giro y lo pongo en el pincho y otra más. 3 gomitas en total que ya veis que se ocupamos los 4 pinchos de la fila de arriba. Ahora, lo que voy a hacer es unir la fila de arriba con la de abajo, de la misma manera. Tomo una gomita, la cruzo y lo dejo reposando en el pincho de abajo. Voy a completar la fila de la misma manera. Así. Y ahora hacia arriba. Esto es lo que nos tiene que quedar, que va a ser la base, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es bajarlo. Bajar las gomitas, tanto de una fila como de la otra. Y vamos a colocar una sola gomita de pincho a pincho, sin cruzar, ¿vale? De abajo hacia arriba. Ahora en la fila de arriba la vamos colocando de pincho a pincho. Y ahora bajamos. Y continuamos por la fila inferior. Una vez que tenemos hecho esto, que tenemos 4 gomitas en cada pincho, fijaros, ahí veis, 1, 2, 3 y 4, lo que vamos a hacer es tomar con el ganchito las 2 últimas gomitas. Y las vamos a llevar al centro. Esto mismo lo vamos a hacer en todos los pinchos. Tomamos las 2 últimas gomitas y al centro. Tanto de un lado como del otro. Y una vez que lo tenemos ya pasado, bajamos las gomitas que nos quedan. Que nos tienen que quedar 2 gomitas en cada pincho. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo, a colocar una gomita de pincho a pincho. Una vez colocado, nos queda esto. Y empezamos a sacar las gomitas inferiores al centro. Recordad que son 2 gomitas siempre, las que tenemos que sacar. Terminamos de un lado y vamos hacia el otro. Ahora bajamos las gomitas, para que sea más fácil trabajar. Y ponemos otra ronda de gomitas. Y cerramos. Bajamos las gomitas. Y ahora lo que vamos a hacer son los ojos. Para eso tomamos una gomita negra y nos ayudamos del ganchito. Y giramos una, dos y tres veces. Nos quedan en total 4 bucles sobre el gancho. Y esto lo pasamos a una gomita de color blanco. Una vez que lo tenemos en el centro, lo vamos a colocar del primer al segundo pinchito. De la fila de arriba. Y ahora vamos a hacer otro ojito. De la misma manera. Y lo ponemos del tercer al cuarto pincho. Igualmente de la fila de arriba. Ahora vamos a completar con las gomitas. Fijaros que aquí no hace falta porque ya tenemos los ojos. Pero entre ojo y ojo colocamos una gomita. Ahora bajamos. Lo colocamos en la fila de abajo completo. Y aquí subiendo. Y ahora cerramos. Y aquí subiendo. Y aquí subiendo. vamos a colocar otra rondita de aguas blancas vamos a colocar otra rondita de aguas blancas y ahora lo que vamos a hacer son los brazos y para eso vamos a utilizar los pinchos superiores de la fila de la derecha tomamos dos gomitas y lo ponemos de pincho a pincho una y dos veces en este último pincho vamos a tomar una goma y giramos dos veces esto va a ser un bracito, vamos a hacer el otro de la misma manera, colocando las gomitas dos veces gomitas que hemos puesto de dos en dos y en el último pincho girando dos veces también una y dos ahora vamos a sacarlo del telar una vez cerrado, lo sacamos con cuidadito dejándolo en el gancho y una vez que tenemos los dos bracitos sobre el ganchito vamos a separar uno del otro aquí veis uno que tiene que tener cuatro gomitas voy a tomar una goma blanca estiro y voy a pasar las cuatro gomitas del primer brazo así una vez que lo tengo lo voy a colocar en el telar del pincho de arriba y del pincho de abajo aquí vale y voy a hacer exactamente lo mismo para colocar el otro bracito y ahora lo coloco en el lado derecho así de arriba abajo y ahora tanto en la fila de arriba como en la de abajo voy a poner gomitas así fijaros lo que tengo y cierro y cierro pongo otra ronda de gomitas y esta vez ya veis que los pongo tanto en la fila de arriba como en la de abajo y de pincho a pincho de arriba a abajo vale la vez anterior no hacía falta porque ya teníamos los bracitos voy a cerrar esta ronda de gomitas y a bajar una vez que haya terminado las gomitas de cada pincho pongo una vez más las gomitas y 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 Bajo las gomitas de cada pincho y voy a poner la última ronda de gomitas. Bajo las gomitas de cada pincho y voy a poner la 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 pincho. Ahora, una vez que termino esta ronda de gomitas, lo que voy a hacer es ir sacando las dos gomitas que quedan en cada pincho. Fijaros, una y dos, así están en todos los pinchos, pues voy a ir sacándolas y dejándolas en el ganchito. Empiezo por la fila de arriba a la derecha, lo saco así con cuidadito. Ya tengo la primera fila sobre el gancho y ahora voy con la fila de abajo. Una vez que tengo todas las gomitas de cada pincho sobre el gancho, voy a tomar dos gomitas. Estiro y lo voy a ir pasando con cuidado. Ahora, colocamos extremos de las gomitas, de la gomita que tengo, que he pasado, en el gancho y voy a hacer un nudo. Así, ya tengo el nudo hecho y la parte inferior del fantasmilla cerrado. Así que solo me falta esconder estas gomitas entre las gomitas que hay por detrás. Una vez escondido, ya tengo parte del fantasmilla hecho. Ahora lo que me queda es rellenar su interior con algodón o con poliéster. ¿Vale? De esa fibra sintética que hay, que sirve para rellenar los peluches, pues también lo podemos utilizar. Para empujar me voy a ayudar de un olido. Para que se quede bien rellenito. Y una vez que está bien relleno, lo que voy a hacer es ayudar a mi ganchito y coger estas gomitas que quedan siempre hacia abajo. ¿Vale? Fijaros, lo tenemos así. Vamos a coger estas gomitas con el gancho de abajo hacia arriba. Siempre son dos gomitas. Y una vez que ya las tenemos todas en el gancho, la vamos a pasar a las gomitas. Y ahora, ya que tenemos cerrado la cabeza del fantasmilla, hacemos el nudo. Vamos a darle forma y ya tenemos el fantasma terminado. Ahora sí que lo puedes dejar así o puedes hacer su bolita. ¿Vale? Para hacer la bola, traemos de nuevo el telar. Y lo colocamos igual que lo teníamos. Es decir, solamente la fila de arriba, la de abajo, sin fila en el centro, y los huequecitos de cada pincho hacia la derecha. Y lo que vamos a hacer es, del primer al segundo pincho con una gomita negra, cruzamos. Ahora, lo llevamos hacia abajo, la fila de abajo, la hacemos igual, cruzamos y hacia arriba. ¿Vale? Y ahora colocamos de pincho a pincho gomita negra, una sola, sin cruzar. Tenemos cuatro gomitas en cada pincho. Así que vamos a tomar las dos inferiores y las vamos a llevar al centro. Bajamos las gomitas. Y vamos a hacer tres rondas más. Comenzando por esta, que contamos una. Segunda ronda. Y la última ronda. Ahora, lo que hacemos es sacarlo del telar. Como hemos hecho con el pantasmilla. Lo vamos sacando y lo dejamos en el gancho sujeto. Así. Y esto lo pasamos a una gomita de color negra, con la que vamos a hacer el nudo. Una vez pasado, colocamos ambos extremos sobre el gancho y hacemos el nudo. Y ahora, escondemos esta parte, esta gomita. Y ahora, vamos a abrirlo y en su interior vamos a poner algodón. Con una bolita pequeña de algodón ya tenemos suficiente. Y si es necesario, nos ayudamos de el boli, un lápiz o lo que más tengamos a mano. Para ir introduciendo la algodón y de paso ir dando forma. Una vez metido el algodón, fijaros que nos quedan gomitas sueltas arriba. Vale, pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. Toma las dos gomitas de la fila que se quedan hacia abajo. Y una vez que ya las tenemos, en el gancho, vamos a tomar una gomita y lo vamos a pasar. Una vez pasado, hacemos el nudo. Y ahora vamos a hacer la cadena. La cadena la hacemos de la siguiente manera. Fijaos que tengo la gomita del nudo que cierra la bola. Pues ahora, tomo otra gomita y paso esta al centro. Coloco ambos extremos en el ganchito y voy a hacer un nudo. Y ahora, voy a colocar la bola en el fantasma. Aquí tengo el fantasmilla. Ahora, le doy la vuelta y en las gomitas traseras meto el ganchito. Ahora, la gomita de la bola. Una vez pasada, la abro y por aquí voy a pasar la bola. Tiro, se hace el nudo y ya tengo la bola unida al fantasmilla. Así que, nada más. Ya lo hemos terminado y este ha sido el vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, dame like, comenta y suscríbete. Chao.